Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvides verlo hasta el final y suscribirte. Aquellos que quieran que Cebair sea castigado, esperamos su apoyo con mil me gusta para nuestro vídeo. Varane aparece inmediatamente frente a Frat. Él pregunta cómo puedes hacernos esto. Dice que le disparaste a los Karabey por la espalda. La ira de Varane es grande. Empiezan a pelear con Frat. Gul llega inmediatamente a Frat. Él dice, ¿estás bien? Él cuida de Frat. Azade dice que eres una vergüenza para los Karabey. Todos dejan en paz a Frat. Arun sigue metiéndose con Jasmine. Kudret dice que ojalá hubiéramos podido solucionarlo entre nosotros. Cian, lo hiciste muy bien, hermano. Desearía haberle disparado a uno de ellos. Varane dice que hice lo que era necesario. Dice que no es tu lugar. Dylan llega a la sala de estudio. Le pregunta a Varane de qué se acusa a Frat. Dice que lo vio reuniéndose con mi padre Cebair. Dylan, ¿es por eso que lo llamaste traidor? Dice que lo humillaste delante de todos. Solo nosotros sabíamos que Cebair era el gran enemigo. Quizás dijo que él también fue engañado. Gul intenta hablar con Frat. ¿Es cierto lo que dijo Varane? Él pregunta, ¿realmente traicionaste a esta familia? Frat dice que hice todo por los dos. Mientras tanto, llega Cian. Le dice a Gul, hablemos. Cian dice que valió la pena. Confiamos en ti. Hiciste una elección. Traicionaste a la familia. Ya no estaré cerca de ti. Dice que ya no tienes un hermano. Azade y Hasan están en la sala de estar. Varane reúne a toda la familia en el salón. Frat dice que nunca volverá a entrar en esta mansión. Dice que alguien que está involucrado en acciones que no convienen a Carabéis no tiene lugar en esta casa. Nadie lo apoyará. Dice que quien lo apoye sufrirá las consecuencias. Hasan regresa inmediatamente con Azade. Antes de que se reúna el consejo de familia, la madre pregunta si esta decisión es correcta. Kudret dice, no interfieras en sus asuntos. Varane es el líder de esta tribu. Va a su estudio y habla de esto con Dylan Varane. El hombre está casado, su esposa dice que lo que están haciendo aquí está muy mal. Sin embargo esta vez señala con el dedo a Varane y Dylan y les dice que no se involucren en esto. Varane Gul dice que es mi hermano. La hermana Kader dice que ella también es parte de esta casa. Pero Frat ya no está en esta casa, dice. Dylan dice que no me vuelvas a señalar con el dedo. Varane lo silencia con la mano. Por una vez escucha. Dylan dice que al menos habla con Frat una vez. Varane dice que no, no hablaré. Dylan también me llama testarudo. Dice que eres el testarudo. Rose va a su habitación. Habla con su madre entre lágrimas. Gul pregunta por qué Frat cometió tal error. El destino no cambia. Entonces dice que ha vuelto a ser el mismo de antes. Entonces entra Dylan. Gul dice que Frat ni siquiera negó el asunto de Cevair. También entra Sabia. Cevair sabe muy bien manipular a la gente. Cevair también consiguió impresionarle en este aspecto. Dylan, ¿de qué lado estaré? ¿El hombre que amo? ¿O es el de Varane, que nunca me deja solo ni un momento? Dylan, no tienes que elegir a nadie. Él dice que no te preocupes, lo aprenderé todo. Harun dice que mi invitado vendrá. Jasmine siente mucha curiosidad por Selma. Azade aparece ante Sabia. ¿Por qué sigues caminando por esta casa? No hice nada, dice la señora Azade. Reuniste a toda la familia. Azade, no me has tenido miedo hasta hoy. Pero a partir de ahora, temedme, dice. Dice que hará cualquier cosa para que te vayas. Hassan le dice a Cevair que Frat resultó ser un traidor. Varane está muy enojado. Dice que mi estado de ánimo ha mejorado. Varane fue golpeado uno tras otro. Varane dice que echó a Frat de la casa. Frat me avergonzó delante de mi familia. Dice que por supuesto te hará pagar por esto. Cevair Frat Carabé y dice que está volviendo a la configuración de fábrica. Dylan llega a la sala de estudio. Entra con una bandeja en la mano. Hice pastelería. Dije que comeríamos juntos. Dylan dice que el bebé no se movió hoy. Necesitaba descansar. Varane dice que me dejen en paz y descansen. Cuando fui a ver a Dylan Cevair, también iba a pedirle cuentas. Él pregunta, ¿sería un traidor cuando me vieras? Varane comprende que Dylan no se quedará callado. Mientras Dylan habla, Varane lo mira enojado. Dylan dice que no me mires así, a nuestro bebé no le gusta esto. Dice que le gusta la cara sonriente de su padre. Varane dice, ¿es solo nuestro bebé? Dylan Gould dice estar devastada. Varane dice que sí, lo sé. Dice que yo también iba a hablar con él. Rose dice que lo siento mucho. Cosas así suceden en la familia Varane. Él dice que no te preocupes por ellos. Dice que vayas y descanses. Rose te agradece por estar conmigo. Para Varane Dylan, sube a la habitación. Dice que tendré una o dos reuniones. Dylan pregunta, ¿vendrás más tarde? Varane dice que tengo que trabajar un poco más. Jasmine intenta ver a Selma entre los que acuden al restaurante. Cuando Arun le presta atención a la mujer, Jasmine piensa que es Selma. Arun dice que le desopatarán al cliente. Dice que yo también prepararé la comida. Dylan habla solo. Tengo hambre. Vamos a comer pastelitos. No nos dejemos atrapar por Varane. Dylan llega a la cocina. Varane está en la cocina. Ella prepara leche para Dylan. Dylan no entiende. Y me llama Glotón. Varane, vine a prepararte leche. Él pregunta, ¿por qué viniste? Dice que yo también vine por leche. Varane, nunca lo creí. Dice que estoy seguro de que vino por el pastelito. Dylan dice, decidí estar consciente por completo. Varane dice que vayamos a la cama. Dylan dice que es temprano pero... Varane mira a Dylan y sonríe. Si te apetece. Él le da otro trozo de masa. Dylan estará muy feliz. Él dice, tú eres vida, tú eres vida. Dice que por favor coma también. Frat llama a Agul. Sé que te decepcioné. Dice que eres muy valioso para mí. Dice que no hice nada para molestarte. Te amo mucho. No lo olvides. Después de colgar el teléfono, Frat dice, haré responsables a quienes nos hicieron esto. Varane y Dylan están en sus camas. Dylan dice que hablaré contigo por última vez. Joder, no lo creo. Pero él dice, hablemos por última vez. ¿Dylan Frat habría hecho esto si lo hubiera sabido? Si hablas aunque sea una vez, se desatará el infierno. Cuando Jasmine ve a Selma, se fija en ella. La chica es bastante hermosa. Aarun dice que salgamos. Le dice a Jasmine que haga las maletas y se vaya. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. Adiós.